La pastora, Lince, Katia, le dio una asesina. Yo le conté el mensaje, no a él personalmente, porque él es imposible desconectarse con él en la campaña, no de ninguna manera. Solo inquiré al jefe de comando de campaña, y le dije, mira, la decisión tan tomada, y se lo puso en mayúscula, él tomando la decisión, fue que la única actividad que fue suspendida para que oferte, dirá, y subimos, que emoción. Miles de personas subiendo cerro arriba por la pastora, y por Lince, sin miedo, y los grupos armados, colectivos, y la gente para adelante, y tiraron bombas lacrimonas, y la gente avanzando, nadie se fue, nadie salió corriendo. Cerro arriba, y pasamos, y la gente pasó por encima de los grupos chavistas que trataban de obstaculizar las marchas. Pero emocionantes, y llegamos a la avenida Sucre, y allí estuvimos con más de media hora, miles de personas. Primera vez en 14 años que miles de personas estaban en la avenida Sucre, a tres cuadras de Miraflores. Imagínense, fue el currillo de Chávez, miles de personas cerquías de Miraflores. Y luego, el 7 de octubre, a la 1 de la tarde, nosotros publicamos en ese informe, estaba ganando Capriles 57 a 42, estado por estado. 57 a 42, y a 2 de la tarde, los periodistas cuando lo entrevistan, lo dan ganador, lo dan ganador, lo dan ganador, y ahí arranca, a esa hora, con todo el mecanismo que ellos tenían implementado, de la empresada, de las maquinitas, de la cosa, sabían quién había votado y quién no. y comienzan entonces a ejecutar el fraude a partir de la 1 de la tarde. La parte fragulenta. Entonces, es organizado con la Guardia Nacional del Pueblo, un operativo de recluta electoral, así lo llamaba, por cierto, el general Marco Ferreira, lo llamaba ese medio, correcto, un plan de recluta electoral. Cerca de 300 mil personas que ellos tienen en el país, de empleados, que los mueven para todos lados. Es un número importante de varias miles de centros electorales, donde la oposición no tiene acceso, centros electorales en las misiones. Y ahí, sin testigos de oposición, placa, 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 y le metieron más de 3 millones de votos, con el plan de recluta electoral. Y al lado de eso, estaba el plan de guerra del comandante de la Guardia Nacional, yo tengo ese plan de guerra, 10 láminas, donde está una conexión de la Guardia Nacional con los grupos armados, motorizados, con redes, y donde el plan de guerra dice que bueno, que todos nosotros somos contrarrevolucionarios, capríguez, los partidos políticos, los periodistas internacionales, todo el mundo, hasta la iglesia, todo el mundo, contrarrevolucionarios. Y bueno, hay un seguimiento, y ordenadores de detenciones, cosas de esas, persecuciones, ese plan de guerra, se ejecutó. Y a pesar del fraude, a las 7 y media de la noche, estaba ganando Capriles, ¿correcto? o no se lo dijo el teniente, estaba ganando por 4%, casi 800 mil votos la diferencia, ganando Capriles, a pesar de que ya habían agendado el fraude. Y es el momento en el cual, Chávez retira la tarima, y saca los tanques a la calle. Me imagino unas elecciones, oye, ustedes se imaginan una elección en cualquier país, y en la noche, en el momento en el resultado, los tanques militares, yo tengo las fotos, los tanques militares, en el raíz, en el raíz y medio, en varios puntos, más, unos cuantos miles de motorizados armados, recorriendo las avenidas principales. Y en ese momento, Chávez llamó a Capriles, él incluso hizo un tuit, y después lo eliminó, pero hubo una lista de 15 personas, que lo leyeron, donde dice, hay un autogolpe en marcha, ¿es la correcta? Pero en el momento en que lo eliminó, Chávez lo llama, lo amenaza, y Capriles después que el CNE da el resultado, acepta el resultado, sin tener las actas de auditoría, ¿sabes por eso son las actas de auditoría? Una cosa son las actas de escrutinio, de las máquinas normativas, y otra cosa es el acta de auditoría, que es la caja que se habla, que es el 54% de los centros electorales, tú tienes que abrir la caja y contar, boleta sobre boleta, Hugo Chávez está el proclamado presidente, según el CNE, con las máquinas barbaras, pero sin la voluntad del pueblo, porque la voluntad del pueblo se expresa cuando tú abres el 54% de la caja, que debió ser el 100%, pues la oposición nunca ha peleado eso, ni la sala de totalización, ni la apertura del 100% de la caja. Y así, Gabriel Hernández, Gabriel Hernández, que reconoció, reconoció un resultado, sin tener las 21 mil actas del 54%, del 54%, eran 43 mil centros, mesas electorales, 43 mil mesas electorales, y la vio de tener 21 mil actas. ¿Saben cuántas tenían? No llegan al 3%, 2.5%, 300 actas que no tenían. Así es el todo. Mi hermana pastora en ese momento, se encuentra, salen de la reunión, Antonio Ledesma, Julio Borges, y Ismael García, y sale, la primera, para todos le dicen, y sale, a todos Ledesma, nosotros perdimos, le dice, nosotros no hemos perdido, Leo Pastora, nosotros ganamos, piden el recorto de actas, que es lo lógico, eso es lo que hizo el, el candidato del Partido Republicano, que voló 3 horas, y salió las actas, es lógico, eso es una constitución, es legal. O lo que hace, o que el orador, que tal, bueno, a veces se pasa, dos meses, se pasa en Maraca, pero, oye, le costaba al chico, decir, bueno, vale, de mesas, hace mañana, voy mañana al CNE, y le quiero decir una cosa, él, en esa noche, se dice, apenas, dice la verdad, no tengo las 21.000 actas, tengo aquí apenas 300, yo voy mañana, al CNE, que la tiene, a pedir copia de las 21.000 actas, y el pueblo, se le hubiera pegado en la calle, ese pueblo que marchó por toda Venezuela, haciendo los actos, más grandes de la historia, el acto más grande de la historia de Caracas, se hizo en el cierre, el acto más grande, el de Ciudad Bolívar, el de los Tekken, cualquier parte de los actos más grandes de la historia, de cada uno de los estados, el pueblo estaba esperando, que ofreció eso, si me hacen fraude, yo ya vuelvo a la calle, y también, me puedo asegurar, que la mayoría de las fuerzas armadas, también lo iba a acompañar, a mi juicio, fue un acto de fuerza, lo que él dijo en el tuit, un autogolpe del Estado, lo que intentó el 11 de abril, del 2002, que después lo dijo el 15 de enero del 2004, delante de la Asamblea Nacional, con los embajadores, yo provoqué la crisis del 11 de abril, yo despedí a los gerentes con un pito, para provocar la crisis, y la crisis era necesaria, por cierto, se lo dio a Nicolás Maduro, en la Asamblea Nacional. Este problema, cuando la gente toca cohetes, el sábado de la noche, es la misma gente que marchó, que fue a los actos de Capriles, buscando una salida, a la crisis, es expresando un deseo de cambio, el mismo. Así que, este problema, es importante tenerlo en cuenta, porque, el problema nuestro, no es el pueblo venezolano, que siempre ha estado en estos años buscando, porque la gente muchas veces le dice, bueno, que se joda la gente de los barrios, que votó por Chávez, la gente votó en contra de Chávez, mayoritariamente, y quiere una opinión, la gente se equivoca, muchas veces, me refiero, columnista, que dan esas opiniones, los pobres, los trabajadores, votaron mayoritariamente contra Chávez, mayoría, a la una en la tarde, el Ex-Importo, estamos ganando en Caracas, por encima de 10 puntos en Caracas, entonces, este deseo de cambio, está presente, y lo digo, y comienzo por aquí, para no dejarnos enredar, en la crisis que ellos tienen, esa es la crisis de ellos, porque aquí hay gente en Venezuela, columnistas, dueños de medios, que quieren que uno se meta, en esa polarización, en el chavismo, que si primero justicia, y luego tiempo están con Diosdado, acción de Boca, pero no lo loco, con Nicolás Maduro. Según nuestro problema, digo yo, ese no es nuestro problema, que si, claro que, desde el punto de vista, constitucional, lo que significa, la falta absoluta de Chávez, ese enredo constitucional, que han hecho, porque, ahorita yo podría decir, que lo diga, que es una falta temporal, que se podría convertir, en falta absoluta, pero, es incumplimiento, de la constitución, lo que hay ahí, porque si, él mismo ha reconocido, que es enfermo, y lo ha dicho, entonces, ¿por qué? Yo he ido dos veces, al Tribunal Supremo de Justicia, a hacer valer, la constitución bolivariana, que en el artículo 233, sumamente clara, hay seis causales, de falta absoluta, la renuncia, la muerte, el abandono del cargo, la revocatoria, la insania, la insania mental y física, ahora, la insania física, bueno, no hay que alcance, la insania mental, en Chávez, lo está demostrado hace mucho tiempo, no hace falta, que lo vea una Junta América, la insania mental, es un loco de bola, criminal, sociópata, la insania mental, no hace falta certificado, es la insania física, en todos los casos, la enfermedad física, bueno, el artículo 233, que establece, que la, que el Tribunal Supremo, está obligado a la Junta América, y que si demuestra, certifica la enfermedad, ese informe, va a la, a la, a la Asamblea Nacional, y se produce la falta absoluta, hay unos mecanismos, que si es, los primeros cuatro años, o los dos años, los dos años finales, o que si, es electo, y entonces, el presidente, y en el tiempo, entre la elección, y la proclamación, entonces, hay que, asume el presidente, de la Asamblea Nacional, y convoca la elección, entre 30 días, sí, yo creo que nosotros, tenemos un porqué, de verdad, meternos en ese juego, técnico, una cosa es, prepararnos, para lo que va a venir, y otra cosa es, meternos en su juego, porque, siempre es una condición, de verdad, una condición, constitucional, una condición, con coraje, que no tenga precio, mira, en primer lugar, hubiéramos hecho valer, la reforma, del 2007, cuando el pueblo, le dijo, no a tu reforma, con coraje, y un cambio, que no la 41, Gracias.